Hacienda Fernández Cuando Chichebello se va de retirada Cuando Chichebello se va de retirada Y todas las mujeres quedan amargadas Todas las mujeres quedan amargadas Ahí va, coño Ahí va, les quedan amargadas Vámonos, vayos Ahí va la barta Ay, de por Dios, bate con Chichebello Ay, de por Dios, bate con Chichebello Dije que yo sea malo, me gusta lo bueno Aunque yo sea malo, me gusta lo bueno Ahí va, coño Ahí va, le gusta lo bueno Francis, tía Con Palmas y Almonte El tipiquito de los cocos Y Chateado Ahí va, caño Yo salí de casa, yo digo mi morena Yo salí de casa, digo mi morena Y tú vas pa' la fiesta, ay, cuida si te queda Cuida toda la fiesta, cuida si te queda Ay, bate, coño Ay, vale, cuida si te queda Cuida si te queda, bravo, hijo Ay, tormentosa Ay, baja Ajá Ahí está, ni gente Oye, qué bonito ¿Qué parece, yo? Yo Ay, sobra Oye, Eduardo Gómez, que diga Meliadina Oye, Eduardo Gómez, que diga Meliadina Que de por Dios, caramba, que no me trate así De por Dios, caramba, que no me trate así Ay, bate Coño Puchunga Diablo ¡Esta es la piscina! ¡Se encendió! 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 El verdadero estilo Chiche Bello, gracias